6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar Un hogar Las costumbres Y la lengua El origen Y el futuro Las raíces Y el alimento La Tierra tira La Tierra llama Tu Tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil Vida para nuestra Tierra ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chakra TV Noticias. Como siempre tenemos 60 minutos de información para ofrecerles a partir de este momento. Actualidad, agroindustria, economía, finanzas y lo que necesitan saber. Comenzamos con estos temas. Trigo ya se encuentra cosechado el 44,9% del área apta. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el progreso intersemanal de cosecha de trigo fue de 12,1 puntos porcentuales. Y ya se encuentra cosechado el 44,9% del área apta. Asimismo, los cuadros cosechados en el centro del área agrícola nacional continúan arrojando rindes por encima de los estimados. La FIP evitó una millonaria exportación agropecuaria fraudulenta en Entre Ríos. La Administración Federal de Ingresos Públicos evitó la exportación fraudulenta de 226 toneladas de burlanda seca de maíz. Este es un subproducto de la producción de bioetanol que tenía como destino España. Iba vía Uruguay. Estiman que la siembra de maíz aumentaría a 7,3 millones de hectáreas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires incrementó a esta superficie 7,3 millones de hectáreas. La estimación de producción del cereal de la actual campaña al sumar unas 200.000 hectáreas respecto a lo previsto la semana pasada. Y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días con el tiempo. Estos son datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el martes, algo nublado. 19 y la mínima, 27 y la máxima. Para el miércoles, mayormente nublado. 20 y la mínima, 28 y la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado. La mínima, 20 grados. La máxima, 27 grados centígrados. Ampleamos el primero de los temas que tiene que ver con el trigo en la Argentina en esta campaña. Ya se encuentra cosechado el 44,9% del área apta. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el progreso intersemanal de cosecha de trigo fue del 12,1% y ya se encuentra cosechado el 44,9% del área apta. Asimismo, los cuadros cosechados en el centro del área agrícola nacional siguen arrojando rindes por encima de los estimados. A la fecha se recolectó el 44,9% del área apta. El progreso intersemanal fue de 12% y se mantiene un adelanto interanual de 5 puntos porcentuales, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El avance de las labores sobre el centro del área agrícola sigue entregando rendimientos entre 3 y 4 quintales por hectárea por encima de lo estimado, lo que se traduce en un rinde promedio nacional de 27,5 quintales por hectárea. En simultáneo, las expectativas de rendimientos sobre el sur del área agrícola también son elevadas y podrían superar las estimaciones iniciales, impactando en el volumen total producido. No obstante, todavía se desconoce el impacto de las heladas del mes de noviembre en los rendimientos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Frente a este panorama, se mantiene la proyección de 20.300.000 toneladas, sin descartar la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que podría haber futuros ajustes. Preocupación y atención, de lo cual dio cuenta la Cancillería Argentina en la mañana de hoy, por la llegada, como suelo ocurrir en esta época del año, habitualmente de unos 300 pesqueros chinos que se acercan a la zona del Atlántico Sur, naturalmente para desarrollar allí sus tareas de pesca. La mirada atenta de la Cancillería, así como también de las autoridades nacionales, para que no se produzca una depredación de la fauna híctícola. Pasamos ahora a otro tema, que es lo que ocurrió con los mercados granarios, el análisis del ingeniero Claudio Yanni. Hay tener ceras en Estados Unidos, una jornada en que el mercado de commodities se despegó del mercado bursátil, dólar relativamente estable y un petróleo que aflojó sobre el final de la rueda. El dato para la gruesa pasa por el clima en Sudamérica durante diciembre, se proyecta seca en el sur de Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta novedad, junto con el buen momento de sus derivados y un nuevo flash de ventas por 122.000 toneladas, llevaron hacia arriba a la soja, que hasta acá la tiene complicada compra, así que su posible mega cosecha, candidatos a dominar más que nunca el negocio exportador. El maíz también fue hacia arriba, tiene números de exportación relativamente mejores que los de la soja, y la industria del etanol sigue consumiendo más maíz del necesario para cumplir con el target de Luzda. El trigo soportó una toma de ganancias tras la mejora de ayer, además Canadá avisó que perdió el 38% de la última cosecha por la seca, pero el mercado esperaba una baja aún mayor. Voltita en rojo, los principales índices de la bolsa de Nueva York se cayeron luego de un informe que reveló una menor creación de trabajo en Estados Unidos, más los temores que genera la variante sudafricana del COVID-19. El gobierno autorizó lo que en el lenguaje popular se denomina la vacuna Sputnik Light. Esto se publicó en la mañana de este lunes en el boletín oficial, esto quiere decir que el gobierno autorizó la aplicación de una monodosis de la vacuna de origen ruso de la Sputnik, que según señalan podría tener esto ya fuera de lo que es la consideración del boletín oficial, entre un 75 y un 80% de efectividad. Esta vacuna justamente surge cuando se expande a nivel internacional y genera preocupación, incluso en la semana anterior dio cuenta de ello la Organización Mundial de la Salud y nosotros lo transmitimos en vivo por la variante denominada Omicron. Pasamos ahora a otro tema, monedas, cómo fue el cierre de la última operatoria en los mercados financieros, te lo contamos ahora. El dólar oficial para la compra 100 pesos con 63 y para la venta 100 pesos con 65, marcando una tendencia al cista. La misma tendencia a la suba que marcó el dólar informal. Para la compra 196 pesos con 50, para la venta 200 pesos con 50 centavos. También en alza el dólar mayorista para la compra 100 pesos con 60, para la venta 100 pesos con 80 centavos. El euro marcó una leve baja para la compra 112 pesos con 28, para la venta 120 pesos con 37 centavos. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder con el tiempo en las próximas horas, con datos que como siempre suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Parcialmente nublado durante la mañana de hoy, 21 grados la temperatura promedio. Hacia la tarde la máxima alcanzará los 27 grados centígrados, parcialmente nublado. Y en la noche mayormente nublado, la temperatura estimada 21 grados centígrados. Y en los próximos días de esta semana corta, habida cuenta de que el miércoles era feriado nacional como consecuencia justamente de la recordación de la Asunción de la Virgen. Jornada en la cual habitualmente la Grey Católica acostumbra la tradición de armar el arbolito navideño ya frente a la cercanía de las festividades, por la noche buena y la Navidad. Veamos, el martes algo nublado, 19 la mínima, 27 la máxima. Para el miércoles, mayormente nublado, 20 la mínima, 28 la máxima. Y para el jueves, parcialmente nublado, 20 la mínima, 27 grados centígrados, la temperatura máxima. Vamos a ampliar el primero de los temas que te dábamos a conocer en la apertura. Y estamos hablando de la acción de la AFIP que evitó la exportación fraudulenta en Entre Ríos. El procedimiento en el que participó la Gendarmería como Fuerza de Seguridad se realizó sobre 8 camiones que contenían la mercadería en Hualeguaychú luego de una investigación conjunta entre la DGI y la aduana. La empresa, detrás de la operatoria desarticulada, es la misma que hace unos días intentó realizar una exportación irregular de 4.137 toneladas de maíz partido desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, según informó la AFIP. El decomiso se realizó luego de que la DGI y la aduana detectaran que la empresa exportadora carecía de capacidad económica y financiera que acreditara la solvencia necesaria para realizar operaciones en los niveles de su facturación. Por esta razón, la empresa fue dada de alta en la base de contribuyentes no confiables, ya que registra exportaciones sin contar con acreditaciones bancarias, sin tener registrados trabajadores en relación de dependencia, como tampoco haber realizado ningún pago ante la AFIP y DGI. En este caso, luego de la presentación del permiso de embarque por parte de la firma apócrifa, informó la AFIP, ante la aduana, la DGI y la DGA llevaron a cabo la interdicción de 226 toneladas de burlanda de maíz que van a permanecer ahora en custodia de la Gendarmería. Hemos venido dando cuenta en distintos informes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de Rosario y de las distintas zonas de producción acerca del crecimiento, no solo de la producción en hectáreas sembradas de maíz, es decir, no solo de la superficie en hectáreas sembradas de maíz, sino también de la producción. Es el precio disponible del maíz en los últimos años, medidos en dólares por tonelada, y vemos que en los últimos 10 años el promedio fue de 156 dólares por tonelada, sin embargo, en el 2020, en los primeros meses, este precio estuvo en un promedio de 135 dólares por tonelada. Alcanzó un mínimo en mayo, que llevó a 123, pero a partir de allí empezó una tendencia alcista que terminó una cúspide en mayo de este año con un precio de 222 dólares la tonelada. Una de las principales razones de esto fue la recuperación del país China de la fiebre porcina, lo que lo llevó a demandar mucho más maíz. Si vemos en el gráfico inferior izquierdo tenemos las importaciones de China, siempre importó maíz, pero estas importaciones solían estar entre 2,5 o 5 millones de toneladas y ya nos habían sorprendido en el año 2019-2020 con importaciones de 7,6 millones. No hace falta mucho que les explique al ver el gráfico, en la campaña 2020-2021 estas importaciones se multiplicaron por 4, llegaron a casi 30 millones de toneladas, lo que obviamente tuvo su correlato a nivel mundial y la relación stock-consumo de todos los países del mundo, exceptuando a China, llegó a 8,4%. Este es el valor más bajo de la serie y está a niveles de lo que era la campaña 2011-2012 y 2012-2013, donde habíamos observado los precios más altos del maíz. Otro precio del que me gustaría hablar es el precio relativo de la soja con el maíz. Esto significa cuántas toneladas de maíz yo puedo comprar por cada tonelada de soja que venda. Y vemos dos etapas bien marcadas. La primera etapa que va hasta fines del 2015 con un promedio de 2,1. Esto significa que si yo vendía una tonelada de soja podía comprar 2,1 toneladas de maíz. Para la segunda etapa en la cual nos encontramos ahora, este promedio baja a 1,7, lo que habla de un cambio en el precio a favor del cereal comparado a la leginosa. Este cambio en el precio relativo no solamente es un incentivo para cultivar más maíz y aumentar la producción, sino que también tiene un efecto en las exportaciones que tiene Argentina de este cultivo. Vemos que en 2016 hay un salto en las exportaciones, pasamos de 15 millones de toneladas exportadas a 25 y luego nuevamente en 2019 hay otro salto y llegamos a las 37 millones de toneladas exportadas. Ahí en azul está el año 2021, está en azul justamente porque tiene la acumulación de los primeros 9 meses del año, aún faltan 3 meses para terminar y muy probablemente las exportaciones de maíz para este año alcancen valores similares a los de los años previos. Lo que sí es interesante destacar es que incluso con solo 9 meses acumulados ya estamos superando en valor de exportación a los años previos. Con valor de exportación me refiero a las cantidades que estamos vendiendo al exterior multiplicada por su precio. Llegamos a 7 mil millones de dólares y aún faltan 3 meses. Los principales destinos del maíz en los últimos años fueron Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y República de Corea que son países por ahí muy lejanos. Sin embargo, en lo que fue 2020 tuvimos un incremento en las ventas a países vecinos como fueron Chile como fueron Perú e incluso desplazaron a Malasia y a República Corea como uno de los top 5 países de destino. Para meternos un poco más en la industria quiero comenzar diciendo que en 2011 se molían 4,1 millones de toneladas de maíz a nivel nacional y actualmente el año pasado se molieron 6,4. Es decir, que en 9 años tuvimos un incremento de más del 50% y actualmente andamos por las 5 millones de toneladas industrializadas hasta septiembre es decir, que el valor de este año muy probablemente se encuentre cercano al 6,4. Respecto a la distribución casi dos tercios de lo que se muele va destinado a alimento balanceado 30% a la molienda húmeda y 6% a la molienda seca. En 2020 esta participación no cambia demasiado respecto a lo que es el balanceado que sigue representando la mayor parte de la molienda de maíz sin embargo se añaden nuevas industrias. Una de estas industrias es muy importante especialmente acá en Córdoba y es el bioetanol. Como se puede observar desde antes de 2013 la producción de bioetanol estaba casi al 100% producida en base a caña de azúcar. A partir de 2013 hay una fuerte producción de lo que es bioetanol en base a maíz principalmente acá en Córdoba y llega a sus picos en 2017 a 2019 con unas producciones muy importantes. ¿Qué importancia tiene la producción del maíz y de sus derivados para la región centro? La respuesta. No se puede empezar a hablar de maíz sin hacer un poquito de historia y sin reconocer que lo que hoy tenemos como potencia productiva de maíz viene de una carrera una carrera ganada al cultivo que anteriormente dominaba la rotación de los cultivos de verano que era la soja. Hace mucho tiempo atrás a comienzos del milenio la proporción soja-maíz realmente era desfavorable para la gramínea y teníamos una relación de 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Esto desde el punto de vista agronómico no era adecuado no es sustentable y afortunadamente con el paso de los años esta relación se fue invirtiendo para llegar hoy básicamente a un punto en donde nos encontramos casi en el 1 a 1 no digo del dólar no digo del dólar casi del 1 a 1 en la relación de las hectáreas sembradas entre soja y maíz y hay muchas zonas como ya lo dijo el presidente de la sociedad rural de Jesús María que me antecedió hay muchas zonas en donde ya se está haciendo la rotación maíz sobre maíz con éxito esto nos marca un posicionamiento digamos que nos invita a entender por qué se ha dado este crecimiento en los últimos años cuando lo miramos en la región centro si analizamos los últimos 5 años la producción del maíz de la región centro se ha encontrado en valores que oscilan entre el 47 y el 51% del total del maíz generado en la Argentina en la última campaña la región centro aportó 30,8 millones de toneladas del total de más de 60 millones producidas a nivel nacional y esto qué pasa si ponemos una lupita y tratamos de hacer algunos estudios podemos ver que hemos tenido campañas buenas y campañas malas que como campaña mala decimos aquella que en el 2017 2018 nos dejó los más bajos rendimientos en cualquiera de las tres provincias que analicemos de la región centro y esto ha sido un golpe a la producción a pesar de los intentos de mejorar la sustentabilidad porque era un año en donde se había invertido en un poco más de hectáreas sembradas en el conjunto de la región centro también podemos hacer otro tipo de análisis que tienen que ver con la variabilidad de cada una de estas provincias en cuanto a la proporción de maíz que aportan en la región centro podemos ver por ejemplo que Córdoba tiene una variabilidad máxima porque hemos tenido un año de tanta producción y tan baja producción que nos mueve en un rango del 79% de diferencia de producción entre el valor máximo y el mínimo en los últimos seis años estos valores son un poquito más bajo cuando analizamos por ejemplo Santa Fe o Entre Ríos donde nos encontramos con variabilidades en torno del 46% o variaciones menores también bueno estas características para qué nos sirven nos sirven para recordar que en el conjunto de estas tres provincias hacen un aporte significativo por lo menos a estos tres que no son los únicos productos de consumo masivo que son alimentos la región centro aporta el 75% de los 11.173 millones de litros de leche cruda que se producen en nuestro país la región centro aporta el 46% de la cantidad de carne de cerdo que se produce en más de 500.000 toneladas y la región centro aporta más del 60% de las 1.828 toneladas de carne aviar que se producen en nuestro país lo habíamos anticipado hace ya varios días lo confirmamos ahora en el transcurso de esta semana habrá una reunión entre los integrantes del sector cárnico de la Argentina y el ministro Julián Domínguez al menos entre los equipos técnicos de la cartera agropecuaria y los representantes también de la mesa de enlace por la temática de la carne recuerdan ustedes que trascendió y lo dimos a conocer un paper del gobierno en el cual daba cuenta de cómo planificaba continuar con la temática de la exportación de carnes en función del precio que está teniendo en el mercado interno lo que indicaría que el gobierno continuaría con su posición de sostener cuotas o cupos de exportación hacia el año 2022 e incluso que tendría la intención de ampliar ese cupo de cortes a precios populares de aquí a los primeros días de enero con vistas a las próximas festividades navideñas y de fin de año por su parte también pudimos saber y tuvimos aquí testimonio del titular de CRA Jorge Chemes recuerdan ustedes así como también del titular de la sociedad rural argentina Nicolás Pino dando cuenta de que la mesa de enlace llevará una contrapropuesta puntualizando que es muy importante liberar las exportaciones de carne también señalando un nuevo reclamo un reclamo renovado por el tema de las retenciones a las exportaciones de la carne en función de todo esto habrá un nuevo encuentro vinculado con la temática en el transcurso de esta semana pasamos ahora a otro tema se trata de un informe del Senasa que tiene que ver con el control en una fábrica de chacinados y además contarte cómo se hace la salazón estamos visitando un establecimiento con habilitación de Senasa una fábrica de chacinados y salazones desde que ingresa la materia prima se hace un control de recepción de materia prima se ve la documentación con que llega el camión se hacen unos controles de temperatura al corroborar que está en condiciones de realizarse la descarga se colocan en cámaras y arranca digamos lo que es el proceso de producción y elaboración el Senasa realiza diferentes controles ya sea los controles de temperatura de las cámaras donde se realiza la elaboración previo a arrancar con la elaboración del producto se ve la limpieza el control de limpieza de las instalaciones y de los equipos y bueno y se ve cuál es la producción diaria que está programada para el día y se realizan los diferentes controles también controlamos digamos las buenas prácticas de manipulación o manufactura del proceso también una de nuestras funciones es controlar los procedimientos operativos de limpieza del establecimiento y también todo lo que sea referido a la inocuidad todos los procedimientos operativos de producción el objetivo que tiene Senasa es que el producto salga con los estándares de inocuidad y calidad aptos para el consumo niveles de producción del trigo se duplica en el norte del país en revista chakra.com puntoar parte de la plataforma de medios agropecuarios chakra está el detalle la producción se duplica en el norte del país y crece un 50% en el centro en la región sur se espera una merma del 21% un balance más holgado de la oferta y la demanda de para buenas perspectivas para la industria y la exportación según un informe de la bolsa de comercio de Rosario señalan que la siembra de trigo de la campaña 2021-2022 alcanzaría 6.900.000 hectáreas sería la más alta en 20 años las oportunas lluvias en los meses de mayo a junio consolidaron la intención de siembra en gran parte de la región pampeana propiciando un buen escenario al tiempo que diversas zonas pudieron acercarse al área objetivo proyectado a comienzos de la ventana de siembra en el caso de Córdoba la provincia alcanzó 1.350.000 hectáreas marcando un incremento del 11% en el área triguera respecto de 2020 en Santa Fe resultó haber más trigo del que se proyectaba según el GEA con un 8,5% más de área triguera que en el 2020 Santa Fe alcanza el mayor nivel de siembra de toda su historia 1.320.000 hectáreas el crecimiento triguero en el centro y norte de la provincia fue fundamental para alcanzar esta cifra en Buenos Aires por otro lado hubo un recorte del área sembrada del 4% respecto del 2020 ubicándose en 2.690.000 toneladas cuando hablamos de rindes las proyecciones según la bolsa de comercio de Rosario presentaron fuertes variaciones a lo largo de la campaña en julio y agosto las precipitaciones fueron casi nulas esto dejó 650.000 hectáreas en condiciones regulares a malas en septiembre sin embargo marcó el final de los casi tres meses sin lluvias relevantes en la región permitiendo revertir los efectos de la falta de agua y de las bajas temperaturas de julio y principio de agosto los rindes esperados que reporta la guía estratégica del agro de la bolsa de comercio subieron fuertemente en el centro y sur de Santa Fe debido a las lluvias de octubre de esta manera la campaña de trigo 21-22 sorteó la falta de agua con eventos de lluvias que aparecieron en los momentos más oportunos esto y el hecho de que nuevamente se aplicaron niveles de fertilización récord permitieron limitar los descuentos en las caídas de rindes y que el trigo argentino siga rumbo a superar una producción de 20 millones de toneladas con posibilidad de que incluso la bolsa de comercio de Rosario aumenta la estimación nacional en las próximas semanas el valor estimado de la cosecha a nivel nacional en el informe de noviembre es de 20 millones 400 mil toneladas esto marca un incremento de más de 3 millones de toneladas respecto de la campaña 2020-2021 el guarismo lo que tiene en cuenta son las 6.9 millones de hectáreas sembradas y una pérdida de superficie de 320 mil hectáreas ¿saben ustedes cómo se realiza un ensayo de bananas bajo cubierta? este es el informe del INTA en esta ocasión estamos trabajando en el cultivo de bananas en esta zona en lo que es la provincia de Jujuy Salta contamos con una superficie de 2.500 hectáreas en la zona está produciéndose fruta después del invierno que sería octubre noviembre hasta enero febrero y después hay dos picos antes del invierno y después en el verano este ensayo que estamos trabajando actualmente es un ensayo bajo cubierta banana bajo cubierta que empezó el año pasado en septiembre del año pasado y se obtuvieron los plantines de cepas de las bananas del grupo Cavendish en octubre y se trasplantó en 27 de octubre el ensayo se llevó a cabo con el grupo Cavendish de banana son una planta seleccionada genéticamente y otras son las que tenemos hace muchos años en esta zona se están haciendo comparaciones con dos tratamientos que uno es la malla Silver es una malla con fibra de aluminio y el otro tratamiento es con media sombra al 80% la pantalla térmica Silver en realidad lo que hace es reflejar la incidencia de la luz solar y deja pasar una luz difusa eso permite a la planta tener mayor fotosíntesis y resguardarse de la alta radiación solar la media sombra por otra parte en las temperaturas altas nos da un sombreado pero lo que si tiene mayor porosidad que la malla Silver en cuanto se estima la siembra de maíz te lo contamos ahora ampliando uno de los temas centrales de esta edición de noticias aumentaría a 7 millones 300 mil hectáreas se hace un reporte de la bolsa de cereales de buenos aires y de esta manera incrementó su estimación de producción porque le sumó 200 mil hectáreas el nuevo cálculo se produce unos días antes de que comience la implantación de los planteos tardíos de maíz de concretarse la nueva previsión la campaña 21-22 del cereal superará en 500 mil hectáreas a la registrada en el ciclo anterior con esta estimación y con un avance de 1.1% de los trabajos de siembra durante la semana la implantación se ubicó sobre el 31% del área estipulada para el cultivo la bolsa de cereales de buenos aires destacó que a la fecha en números absolutos ya se incorporaron cerca de 2 millones 300 mil hectáreas manteniendo una demora interanual en las labores de casi 4% esta nueva proyección se da en el momento donde la implantación de los planteos tardíos comienza a realizarse mientras que los lotes tempranos transitan etapas reproductivas bajo buenas condiciones hídricas ¿Cómo impactará la economía nacional sobre el desarrollo de las próximas comercializaciones de granos? Esta es una solamente de las preguntas que le planteó Horacio Esteban a uno de los más reconocidos economistas que desarrollan sus tareas aquí en la Argentina que en este caso estaba en el exterior todo eso después de la pausa ya volvemos Matbarrofex Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil Si el campo evoluciona evolucionamos todos Galicia siempre junto al campo ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado Compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales Carne Argentina Carne Sustentable Amarok B6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos y cierre un negocio redondo Mainero En todos los ambientes Con todas las tecnologías Nuestras 25 variedades de soja con Genética Elite te garantizan el máximo rendimiento porque eso quiere decir DM Que nuestra soja da más Elegí la tuya en DonMario.com Somos Jacto desde hace más de 30 años en Argentina Cada mañana tenemos un nuevo compromiso por usted en el campo Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio ya reconocidos por productores de todo el mundo Nuestras máquinas equipadas con tecnología de punta colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo Nuestro lugar es y será a su lado siempre porque nacimos y evolucionamos oyendo mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo Estamos aquí por UTEL Hoy y todos los días que vendrán Jacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 El precio de los alimentos sigue en aumento así lo indica un informe de la FAO que refiere al acontecido en el mes de noviembre según consignó el indicador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura los precios mundiales de los commodities de alimentos continuaron registrando alzas durante noviembre marcaron así el cuarto mes consecutivo con subas impulsadas por los incrementos de cereales y lácteos el índice que registra los cambios mensuales en los commodities de alimentos más intercambiados en el mundo promedió 134.4 puntos en noviembre esto es 1,2% más que en octubre y 27,3% más en la comparación interanual así se indicó que entre los motivos del salto de los precios se encuentran el mal tiempo y las sequías las cuales por ejemplo impactaron en la actividad agropecuaria de Brasil y motivaron su entrada en recesión técnica los costos del transporte la energía y los fertilizantes así como también la escasez de trabajadores de esta forma los alimentos alcanzaron un valor más elevado desde junio de 2011 impulsado sobre todo por la fuerte demanda de trigo y de lácteos que encabezaron la suba de noviembre con un aumento premedio del 3,4% a raíz de una fuerte demanda mundial de leche en polvo y manteca en el caso de los cereales el índice de precios se incrementó 3,1% mensual el incremento interanual fue del 23,2% se destacaron la suba del trigo que alcanzó su máximo desde mayo de 2011 por la fuerte demanda sumada a la escasez de la oferta en cuanto al maíz los precios internacionales subieron ligeramente mientras que el valor del arroz se mantuvo estable impacto del tiempo sobre la producción agrícola en este momento agroclima en Chacra TV hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra especialista en agroclimatología ahora les voy a contar cómo vemos el verano desde ahora desde fines de septiembre de 2021 esto va a ser el verano de 2022 vamos a ver entonces algunas imágenes para que pueda mostrarles muy bien acá ya tenemos las imágenes fíjense las lluvias del mes de enero de 2022 qué les parece bastante de la niña muy lluvias sobre muy grandes lluvias perdón sobre el NOA llegan bien al Chaco vuelven a todo el Paraguay entran en la Mesopotamia vuelve a llover bien en todo el sur brasileño y se ve que está lloviendo en la alta cuenca del Paraná llueve en la zona del río cuarto río tercero o sea el oeste del Córdoba también una manifestación de la niña pero sigue el clima medio amarrete en el sur y el interior del área agrícola verdad en Buenos Aires llueve aquí sobre Mar del Plata verdad no mucho más hacia el interior la lluvia baja mucho el sudeste de Buenos Aires en amarillo que es muy poquito lo mismo la parte la temperatura sigue elevada fuertes calores en Paraguay un poco menos naturalmente en la costa atlántica pero temperaturas de enero entonces ¿qué pasa con la humedad del suelo? siguen los excesos en el NOA Bolivia esto va a ser peligroso aunque a Paraguay le llueve sigue un poco seco buena humedad en la provincia del Chaco no en Formosa el oeste del Córdoba se defiende un amarillito principio de sequía está más o menos bien pero el este de Córdoba la Pampa el oeste de Buenos Aires en rojo y Buenos Aires ¿dónde tiene buena humedad? la zona de Balcás Uruguay sigue con excesos se recupera muy bien Río Grande de Azul se ve que está lloviendo en la alta cuenca del Paraná pero Manchonet se queda grande ¿verdad? va a ser una campaña que este mes castiga aquí el otro mes castiga allí no deja a nadie tranquilo del todo si nos vamos a febrero que es el mes de recuperación donde tienen que volver las lluvias ¿qué vemos? y al trópico llegan con todo y hasta el sur de Brasil toda la cuenca del Plata está lloviendo bien ahí en febrero o sea que la creciente del río va a venir lenta y tardía llueve bien en la zona del río Cuarto río tercero pero el de este de Córdoba sur de Santa Fe sur de Entre Ríos ahora le toca al Uruguay no recibe lluvia norte de Buenos Aires La Pampa poco aquí las serranías bonaerenses siguen teniendo alguna lluvia buena empieza de a poco a moderarse la temperatura y si vemos la humedad del suelo ¿qué vemos? siguen los excesos en el NOA el NOA puede tener serios problemas por excesos hídricos se ha recuperado Paraguay pero ven como Paraguay y el Chaco viene un mes y viene un mes mal un mes bien un mes mal un mes bien un mes mal sur de Brasil el cerrado brasileño bastante bien norte de Uruguay más o menos bien sur de Uruguay un poquito seco este interior de Argentina incluyendo buena parte de la zona núcleo con sequía que no es algo absoluto es manejable hay tecnología pero no es una situación que propenda a un récord y bueno terminamos con el mes de marzo nuestro verano de 2022 y bueno las lluvias se moderan pero llegan a casi todo el área agrícola menos que la parte occidental la Pampa oeste de Buenos Aires Córdoba San Luis naranjas amarillos no son lluvias realmente generosas se mantiene bastante la temperatura un poquito cálido ese mes de marzo y cuando vemos lo verá y persisten los excesos en el NOA el Paraguay sigue más o menos bien lo mismo el Chaco la Mesopotamia más o menos en equilibrio el Brasil bien con algunos excesos pero si nos vamos al este de Buenos Aires inclusive el oeste de Santa Fe perdón el este de Córdoba el oeste de Santa Fe el oeste de Buenos Aires la Pampa persiste esa sequía de manera que de vuelta es un verano un poco deficitario y sobre todo muy irregular en la distribución espacial y temporal de la vida por algo es una línea doble verdad no es una línea doble por ahora que parezca severísima parece manejable pero justamente se lo estamos contando para que ustedes vayan tomando los recaudos del caso en su planificación agrícola nos vamos ahora a ver qué es lo que nos depara agritotal.com que forma parte del portal de la revista Chacra y allí estamos hablando acerca del CONICET que adelanta que va a fortalecer estrategias con productores agrarios frente a las amenazas climáticas la unidad ejecutora del convenio va a ser el centro de investigaciones del mar y la atmósfera que va a estar en contacto con los productores hay que puntualizar que esto fue un acuerdo entre el CONICET y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que así van a fortalecer el desarrollo informaron e implementar estrategias que permitan la gestión de los riesgos asociados a las amenazas climáticas en el sector agropecuario la directora del CONICET Ana Franchi destacó que hay investigadores e investigadoras de diversas disciplinas que pueden colaborar en muchos temas que lo que se hace es devolverle a la comunidad lo que ella le ha dado siempre a los investigadores la unidad ejecutora del convenio será el centro de investigaciones del mar y la atmósfera en la cima que estará en contacto con los productores inflación y consumo dos temas que fueron abordados en esta interesante entrevista con Lázaro y el economista en el ciclo portal agropecuario que conduce en Chacra Televisión Horacio Esteban revivimos un tramo de esa entrevista en la continuidad de Chacra Televisión nos vamos a hablar de economía nos vamos a hablar con un especialista con Gustavo Lázaro a ver si podemos entender un poquito más lo que nos está pasando a los argentinos a la economía a la política ¿cómo estás Gustavo? ¿qué tal Horacio? gracias por llamar gran placer estar acá los agradecidos somos nosotros queriendo ver cómo analizás estas últimas medidas del gobierno bueno yo creo que estamos ya en presencia de un modelo que está acabado y de un gobierno que está totalmente desorientado son dos cosas distintas un gobierno puede estar desorientado pero el modelo todavía aguantar o el modelo no aguantar y el gobierno estar en órbita bueno acá estamos en el peor de los mundos porque el gobierno está confundido y el modelo está acabado señal de que el modelo está acabado es que ni siquiera a la clase media le pueden vender en cuotas estamos ahí realmente uno no toma conciencia de el verdadero problema que estamos viviendo ¿no? el gobierno tiene escasez de una moneda que es súper abundante en el mundo que sólo falta abrir la exportación y permitir exportar y dejar que la gente haga negocios como Dios manda para que los dólares vengan el gobierno está empecinado en que el dólar vale 100 pesos el dólar no vale 100 pesos 100 pesos menos retenciones nadie puede exportar nada interesante entonces ahí tenemos realmente un problema serio un cuello botella y en el medio de la negociación de la deuda en el medio de un control de precios ridículo y en el medio un tsunami de legislaciones anti-empresa o sea estamos realmente en un momento bisagra porque el gobierno está empecinado en continuar un modelo que terminó listo no tiene más vuelta se lo dijo la sociedad en las urnas y no lo escuchó y ahora insiste pero bueno es una tozudez y complicada digamos ahora realmente el gobierno quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional o quiere llevar la situación al extremo de decir nosotros queríamos arreglar el fondo nos aprieta los empresarios nos aprietan y justificar lo que no va a ser a ver el gobierno siempre busca la solución que mejor le resulte a la política interna porque tiene una visión muy de corto plazo muy ensimismada y muy hacia adentro si el gobierno hubiera querido tener una visión de una Argentina para más adelante no estaría no hubiera hecho todo el desastre que hizo ni siquiera con política interna en la pandemia ahí te das cuenta la visión chiquita del gobierno yo si quiero hacer un acuerdo con el fondo no realmente no lo sé intuyo que sí porque son estadistas y tienen que resolver un problema pero da toda la sensación de que al no mostrar un plan económico consistente al no al no hacer una reforma como la Argentina necesita y merece da la sensación que le es irrelevante arreglar o no arreglar mientras tenga excusa para no arreglar lo va a estirar todo lo posible y y capaz que es tan mediocre el gobierno que está esperando un poquito la cosecha fina después la cosecha gruesa algún el waiver del fondo y con eso tirará hasta el 23 y veremos qué pasa ahí yo creo que no llega creo que eso es una apuesta muy larga se tiró a hacer una caminata muy larga sin cantiplora no no va a perecer en el camino sin duda ahora esas liquidaciones de divisas que le vienen también al gobierno del sector agropecuario pero que al mismo tiempo habla de subir retenciones a la carne o incrementar retenciones al trigo y al maíz o sea es como que todo se contradice permanentemente no por supuesto porque el gobierno está en la suerte de viste cuando uno se baña cuando nos bañamos que acomodamos el agua fría y la caliente a ver hasta dónde estirá la caliente hasta dónde estirá la fría bueno en esa situación está el gobierno a ver hasta dónde aguanta hasta marzo si llego dos días antes que la cosecha tiene tanta suerte porque realmente el peronismo tiene una cosa con el clima es increíble porque cada vez que gobierna tiene buenos precios internacionales y cosecha más o menos buena y eso es lo que le da un poco de vida y por eso están achicando tanto la demanda de dólares y yo lo llamo el achicamiento de escala los cepos no es otra cosa que achicarnos la cabeza para que la Argentina no comercie con el mundo no viajemos pensemos que entre la pandemia y el cepo en las clases medias y medias altas no viajan al exterior hace dos o tres años y eso te va alejando del planeta te va alejando del aspiracional y cada vez tenemos un aspiracional más chiquito entonces este año nos vamos a conformar con ir a la costa el año que viene nos vamos a conformar si regamos la planta en los balcones entonces ahí te das cuenta que están achicando la cabeza de la gente están achicando la escala porque tienen cada vez menos para dar y en esa doble tijera entre hasta donde achico y hasta donde la gente soporta es la apuesta del gobierno yo creo que no pasa el 22 no le va a pasar porque no llega porque no da los números no da la negociación de la deuda no da el atraso cambiario no da el atraso tarifario hoy un exportador recibe 70 pesos por dólar o sea ya está no soporta un análisis después se quejan de que hay retención obviamente va a haber retención de mercadería y no liquidación de exportaciones es una locura hoy exportar a 70 pesos un producto que vale 200 creciente entonces no hay vuelta la economía no puede manejarse con 4 o 5 precios por producto es una locura no funciona el sistema de señales no funciona el sistema de asignación entonces yo creo que estamos en en vísperas de cambios fuertes ojalá lo haga el gobierno por las buenas si no lo va a hacer el mercado por las manos la última el problema que tiene este gobierno central es el doble comando yo creo que tiene hoy un solo comando y está más en línea de lo que parece pues todo Alberto asumió convenciéndonos que él era el racional y la irracional era la Cristina la realidad es que es un solo comando y el banco central hoy prohibiendo arrogándose una facultad que no tiene porque no puede prohibir una libertad al banco central es una locura nosotros Argentina hace cosas y no meditamos las cosas que hacemos un banquero no puede restringir una libertad ¿dónde se vio eso? si lo pensamos así es un disparate ni el congreso puede porque el artículo 14 dice que las libertades están conforme a las leyes que reglamenta el ejercicio pero el artículo 28 dice que ninguna ninguna ley puede violentar el principio básico de libertad de los derechos de deberes y garantía de la constitución nacional entonces ni el congreso puede violentar una libertad de comercio como lo hace hoy el banco central con una circular tranquilamente entonces estas locuras a mí me parece que tienen que tener un límite y cuando la verdad que cuando la economía rueda la gente no mira esto pero cuando la economía se tranca y deja de rodar aunque tengamos un mini nivel de actividad ahora pero no hay nivel de progreso es un nivel de actividad que no se traslada a salario no se traslada a crecimiento no se traslada a más bienestar yo creo que la sociedad le va a volver a poner un pero que ya no fue electoral porque el gobierno no quiso escuchar las urnas va a escuchar los gritos esa es la realidad Gustavo agradecido por estos minutos que tengas una excelente semana te agradezco enormemente Gustavo Lázari economista claro usted lo escuchó sobre lo que nos está pasando hoy a los argentinos en materia económica en materia política y sobre todo afectando la vida diaria y nos vamos ahora al INTA Montevera donde están desarrollando una experiencia en acuaponia la acuaponia es un sistema que une la producción de peces y la hidroponia a través de un tercer organismo que es fundamental para que se forme lo que se denomina economía circular que son las bacterias que son las que transforman todos los desechos de los peces los mineralizan y los nitrifican y lo transforman en nutrientes para las plantas entonces el agua vuelve a la contenedora donde se alojan los peces donde crecen los peces sin residuos tóxicos entonces se transforma en un sistema cerrado de recirculación donde los residuos de un sistema son aprovechados para el otro y lo que se produce son proteína animal de alta calidad que son los peces y hortalizas lo que nosotros estamos haciendo acá es evaluar diferentes tipos de sustrato para cultivo nosotros usamos piedra y lo otro que es en cama flotante que es como algunos sistemas hidropónicos donde las raíces flotan en una tabla de drogo por las plantas flotantes esos dos sistemas se están evaluando y se está evaluando el comportamiento nutricional es decir que aporte de nutrientes realizan los peces al sistema en función de eso se modifican las densidades estamos logrando obtener información de densidad de peces óptima para producir equicantidad de kilos de hortaliza y de que hortaliza por otro lado también lo que estamos haciendo es la construcción de módulos de producción acopónica a nivel doméstico que constan de un contenedor de mil litros de agua y de un metro cuadrado de producción que se pueden adaptar a cualquier hogar o familia cabe aclarar que estos sistemas no utilizan ningún tipo de hidroquímico ni de fertilizante porque todo lo que se produce en el ambiente es natural y es producido por las bacterias nosotros vamos a repasar ahora como sigue el tiempo en las próximas horas para este martes algo nublado 19 la mínima 27 la máxima para el miércoles mayormente nublado 20 la mínima 28 la máxima y para el jueves parcialmente nublado la mínima estimada 20 grados y la máxima pronosticada por el servicio meteorológico nacional 27 grados centígrados final para esta edición de Chacra TV Noticias como siempre gracias por estar allí acompañándonos recuerden que estamos en nuestras seis ediciones diarias con las noticias que les interesan gracias de Chacra TV Noticias ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar un hogar las costumbres y la lengua el origen y el futuro las raíces y el alimento la Tierra tira la Tierra llama tu Tierra tiene la huella de lo que sos Pro Fertil vida para nuestra Tierra 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 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 Kini 6